Marlon Acuña Martínez es el joven de 24 años de edad quien fue víctima de un aparatoso accidente de tránsito registrado en las últimas horas. Este joven se movilizaba en el sector del barrio Isla del Castillo cuando se conoció de lo ocurrido. Este joven iba en compañía de una mujer cuando perdió el control de su velocípedo, chocando contra una vivienda. De inmediato fue remitido al centro de salud El Castillo, quien al llegar no contaba con signos vitales. Autoridades de tránsito y transporte reportaron este hecho del que hasta el momento es materia de investigación. A la familia del joven Marlon Acuña Martínez desde Enlace Noticias le enviamos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame.